Antes de empezar con el video, no olviden suscribirse a mi canal, y activar la campanita, para que puedas estar informado de todos mis videos de GTA San Andreas. También acabo de abrir una nueva página de Facebook, ahí puedes mandarme tus bugs, teorías y misterios para futuros videos, sin nada más que añadir por mi parte, empecemos con el video. Hola queridos amigos y suscriptores, hoy día vengo a hacer la segunda parte de esta colaboración con Ticuso, y antes de empezar, recuerden que para que puedan entender este video, tienen que ir a la parte 1 que está en el canal de Ticuso, ya que explicamos 3 teorías diferentes a las que se mencionaran en este video sobre el tema que trataremos. Así es, bueno gente, espero que les guste mi regreso a Youtube, y gracias Fernan Jav por sacarme en una colaboración contigo como lo hacíamos antes, sin nada más que añadir mamutsitos y Fernan Javis, comencemos con el video Perron XD. ¿Qué pasó con Carl Johnson? Bueno, al final del juego CJ decide, dar un paseo por los santos después, de terminar con Big Smoke y Frank Tempenny, además que también logró ser un exitoso manager de Mad Dog. A CJ no le iría mal en la vida ya que posee un garaje de lowleaders en San Fierro, y un casino en Las Venturas pero de lo que más se preocupa es de su barrio Grove Street junto a su ex su hermano. Pero, en GTA V se ve reflejado otra cosa, y es que simplemente en el barrio de Grove Street está infestado de balas, y acá es donde podemos sacar nuestra primera teoría la cual el GTA V nos ha revelado. Teoría número 1. Derrotado por los balas y vagos. A lo mejor después de una larga racha de Grove Street manteniendo el orden en los santos, logran ser derrotados gracias a la unión de fuerzas entre los balas y vagos. Por eso podemos ver esto reflejado en el GTA V. Una guerra muy intensa donde los Grove no lograron sobrevivir incluido Sweet y CJ, lo que hace que murieran defendiendo el barrio. Después de ser derrotados, los balas y vagos deciden repartir territorio por todos los santos. Quedándose los balas con Grove Street, lo que explica la ausencia de la casa de los Johnson en GTA V. Por eso mismo no existe la casa de Carl en el GTA V, y por eso no hay families. Esto puede significar muchas cosas, y por algo el Grand Theft Auto V puso a Grove Street en el juego, para que podamos sacar teorías e identificar que pudo haber pasado con Carl Johnson después del final del San Andreas. Ahora sí, pasemos con la segunda teoría que la dirá Dicuso. Pero antes de eso, queda aclarar que estas son simples teorías, ya es su criterio creer cuál es la más verídica. Segunda teoría. Carl Johnson es asesinado. Hemos reflexionado, investigado y relacionado, y logramos formular una teoría que me parece la más convincente de todas. Después de algunos años de que terminara el juego, el capo de la familia Leone, Salvatore Leone, decide efectuar su venganza en contra de CJ, y su pandilla por haber robado el Casino Calígula, el cual le pertenecía en ese entonces. Es ahí donde manda a uno de sus hombres de confianza, Tony Cipriani, el protagonista de GTA Liberty City Stories, el cual viaja a Los Santos, y cumple su cometido, asesinar a Carl Johnson. Este hecho pudo haber pasado de una u otra manera, y en cualquier escenario, pero, el fin justifica los medios. Con una misión cumplida, Tony decide esconderse por un tiempo, en lo que se calman las cosas para que finalmente regrese a Liberty City en 1998. Esta es una de las teorías más conocidas y convincentes sobre CJ, pero aguarden, que aún hay más. Después de la muerte de Carl, los familias se ponen de luto por haber perdido a su líder y por lo tanto, el nuevo jefe de los Grove es el hermano de Carl, Sweet Johnson. Aquí es donde entran los rivales de los familias, los vallas, aprovechando la muerte de CJ y la incompetencia de Sweet, los murados comienzan a ganar y recuperar los territorios que alguna vez Carl Johnson dominó. Cesar y Kingle, ante la pérdida de su hermano y cuñado respectivamente, y al peligro que los acechaba estando en Los Santos, deciden irse de la ciudad a vivir una nueva vida. A mi parecer el lugar a donde irían era a San Fierro, ya que es una ciudad en la que se puede tener una vida normal y formar una familia. Mientras tanto, Sweet se queda en Grove Street a defender lo que queda de la banda que tanto ama hasta el final. Los vallas, finalmente atacan Grove Street, con todo lo que tienen, y este sería uno de los tiroteos más inmensos alguna vez visto en Los Santos, donde lamentablemente los familias pierden y Sweet muere defendiendo su barrio. Los miembros de la banda que quedan, se quedan con otros territorios al pasar del tiempo, pero jamás logran recuperar Grove Street, por lo tanto, el nombre de la banda pasa de ser Grove Street Familias a simplemente ser Familias, lo cual nos lleva al escenario actual, visto en GTA V. Impresionante teoría, ¿no? Es la que a mi me gustaría creer, sin embargo hay otras teorías más, que aunque son menos creíbles son pasables. Teoría número 3. CJ es asesinado por Catalina. Esta teoría, un poco fantasiosa que digamos, dice que Catalina, la loca que aparece en GTA 3 y GTA San Andreas, asesina, junto con Claude, a Carl. No está visualizado un porqué pero sin embargo y curiosamente, Catalina asesinó a sus tres novios anteriores a CJ. Después, en 2001, al inicio del juego de GTA 3, Catalina intenta matar a Claude disparándole en la cabeza. Carl es el único novio que no intentó matar, o al menos que se haya confirmado. Tal vez, antes de que la pareja dispareja se mude a Liberty City, decidió hacerle una pequeña visita a Carl para liquidarlo, lo que pudo haber causado la misma serie de eventos anteriormente nombrados en la teoría anterior o sucesos completamente diferentes. Otra teoría, si lo podemos llamar así, dice que CJ sigue con vida, que es una persona con éxito y famosa. Por eso podemos ver referencias en GTA 4 de Carl. Esta teoría está realizada en base a un anuncio que aparece en GTA 4 donde se lo puede ver, o al menos a alguien parecido estar disfrutando de una gran vida. Yo creo que eso es otra troleada de Rockstar, un y aster egg digamos. No es muy creíble que digamos, ya que, Carl, con todos los problemas que tenía, dudo mucho que llegara a ser alguien famoso. Teorías como las nombradas anteriormente hay muchas, y algunas son más creíbles que otras. En fin, como vieron en el título del video, el GTA 5 fue clave para poder descifrar estas teorías, y gracias al GTA 5 es posible especular que pudo haber pasado con el GTA San Andreas, por eso decimos que el GTA 5 fue el que reveló el final del San Andreas, ustedes quedan a su criterio decir cuál fue la teoría más acertada y la más creíble. Bueno Tikuso, fue un honor colaborar contigo en esa ocasión, espero y sigas subiendo videos cabrón, recuerden gente que la parte 1 de este video estará en su canal. Sin nada más que añadir por nuestra parte, no olviden suscribirse, y dejar su like por el regreso de Tikuso, y compartir con todos sus amigos. Ahora si mis Fernan Javis y Mamutsitos, empecemos con los sensuales saludos. ¡Gracias! 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 There's a reason why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar, there's a reason why we lose Sugar, there's a reason why we lose Sugar, there's a reason why we lose